Vamos a necesitar chorizo español Sofía, nudo de cerdo Sofía, medio kilogramo de lenteja, una cebolla, dos tomates, un pimentón, dos camotes, salsa de tomate, pimienta, comino, aceite, arroz, ajo y sal. Amplia lista, ¿no? Pero vale la pena. Mira, parece amplia, pero la verdad son cosas que tenemos en casa. Y económica. Es súper, súper económico y rendidor. Ese rato cuando decía que todos se lo suben, mira, lo vamos a hacer en paila para no salirnos de nuestros instrumentos de churrasco y además para que sea harto. Qué bien. Y lo único es compartir, ¿sí o no? Lógico, lógico. Oye, ¿y esta lenteja cuánto tiempo la tenés que hidratar? Mira, ideal si la podés hidratar una noche antes, pero basta una hora, hora y media antes. Ah, mira, es rápido. No, es súper rápido. En realidad, a diferencia de otro tipo de poroso, esta es más delgadita, es más chiquitita, así que el agua le penetra más rápido, ¿ya? Esta tiene más o menos una hora, hora y media que le hemos hecho. Ahí está. Y mira, yo he ido adelantando todo, picando todas las cositas. Sí. Acá, mira, tengo el nudito. Y bueno, ya viene así envasado el vacío de Sofía, súper rico. ¿Qué es lo que hice? Adelanté y lo piqué en cuadritos, chicos. Listo. Lo bueno del nudo es que tiene cuerito. Y grasa. Claro, tiene la grasita y tiene la carne ahumada. El chorizo español, lo mismo. Precocido, ¿no? Sí, está precocido y tiene un saborcito fuerte, rico, que le va a aportar mucho, pero mucho sabor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar tostando nuestras carnes en nuestro disco. Y eso que no requiere mucho aceite porque ya suelta su grasita al nudo, ¿no? Exactamente. Solamente es para que tenga un poquito donde nadar, si vale el término. Sí, sí. Lo colocamos. Te vas a poner todo, me imagino. Todo, todo. Ya. Solamente es para darle una selladita suave y para que vaya soltando el sabor del ahumado, del chorizo acá. Y esto ya agarró un poquito de color, sabor. Vamos con la cebollita. Mira. De ahí donde está ya se puede sentir el olorcito que va alargando ya el nudito. Ajo, ¿querés que te pase? Por favor. Porque le queda el ajo ahí también. No, súper. El ajo le va a todo. De verdad a todo. Mira, yo tengo amigos que me dicen, no, no le pongas ajo y que esto es lo otro. Alguna vez que les he cocinado sin ajo me dicen, ¿sabes qué? Le falta algo. El ajo, el ajo es clave. El ajo es clave. A mí, por ejemplo, en vez de aceite me gusta más la mantequilla. No. Pero aquí se nos podía quemar, entonces. Claro. Eso te iba a decir, con la mantequilla hay que tener harto cuidado que no se te queme porque se te quema y deja un sabor súper. O sea, le cambia todo el sabor a tu preparación. Visto que esto lo vas cocinando a poquito, no es como que se lo echaste todo, ¿no? Mira, en realidad, todas las cocciones se tienen que hacer, por decirte, si vas a hacer cocer verduras, tienes que hacerlas cocer por orden de dureza para que al final todas tengan la misma textura. Ya. Por ejemplo, en este caso, la cebolla. Tendría el pimentón. Sí, sí. El ajo, hay un montón, hay una pelea entre cocineros que algunos te dicen, no, que se le pone el último, que se le pone el principio, que no, que... El ajo, este, vos lo sabes controlar, puedes ponerlo en cualquier momento de tu preparación. Lo que no tienes que dejar es que se queme. Salvo el tomate, que es la excepción por lo que tiene mucha agua, ¿no? Claro, porque en realidad el tomate es una fruta, no es una verdura. Ajá. Touché. Así es. Ahí ya tenemos todo acá. Dale. Ya están ablandando nuestras verduritas. Falta ya el quinto, ¿no? Unos 15 minutos. Así, unos 15, 20 minutos. ¿Qué es lo que hicimos? Vamos a ver dónde nos quedamos. Ajá, nos quedamos. Mira, todos recuerdos, la carne se estaba cocinando. Exactamente. No avisaste las lentejas y otra cosa más. Exacto, mira. Pusimos la carne, las tostamos, pusimos las verduras en orden de dureza. Ajá. Luego pusimos nuestra salsa de tomate. Ya. Nuestra salsa de tomate nos va a ayudar a espesar y además nos va a dar un poquito de ese toque dulzón. Una vez que incorporamos todo eso, teníamos caldo en nuestros ingredientes, más o menos un litro. Le pusimos nuestro caldo, condimentamos con pimienta, poquito de comino, sal y páprica. Listo. Aumentamos nuestro caldo y ahora, ah, bueno, y ponemos nuestras lentejas. Uy, qué buen aroma. Qué rico es. ¿Por qué mi abuela no lo hacía así, las lentejas, guiso, lentejas? Es que nuestras mamás nunca hacían así, sin desmerecerlas. La verdad, sí cocinaban ricos. Pero pues no había nuditos ahumados. En esa época no llegaban los choricitos. Mi abuela pues con carne de un mes atrás la hacía. Con carne de tatú. Carne de tatú. Mirá esto de bueno que está. Carne de primera calidad, Sofía. Mirá, nudito de cerdo. Cerdo, chorizo español. Chorizo español. Y lo demás, la lenteja ya, esto se hace solo. Exactamente, mirá. Añadimos todos los ingredientes. Dejamos que el líquido de nuestra preparación reduzca. Va a quedar un poquito más espesito. Tenemos nuestro arrocito acá de guarnición. Y prácticamente solo queda esperar. Y coronamos con nuestro... Se me fue el nombre. El camote. Camote. Lo que estamos nosotros. Así es. Camote, camote. Ponele. Ponele, ponele ahí. Esto al momento de servir. Muy bien. Ok, oye, no saben cómo huele este arrocito. Qué buen aroma. Ya me vine a velarlo a Rodrigo para ver si no necesita ayuda. Ya sirvió. Mira, ya lo emplateé. Vamos a poner los camotitos para que le dé un poquito más de colorcito. Ya. A gustito ese dulzón que necesita. Y ya. El chorizo, se ve los cueritos, todo. Oye, Rodri. Adiós. Adiós.